muy buenas soy revista el motor está probando a fondo el nuevo hyundai tucson y hemos elegido para esta prueba la versión que creemos va a ser el foco de las ventas hablamos de la versión hybrid full hybrid de 215 caballos con tracción delantera y hemos elegido también un acabado intermedio tecno sky con techo solar y un equipamiento bastante amplio recordamos que este es un vehículo que viene además con tracción delantera aunque también podemos tener versiones con tracción total y el precio de la gama empieza desde unos 29 mil euros más o menos con ayuda y promociones y esta versión en concreto estará en torno a los 40.000 así que nos subimos a esta novedad fabricante coreano e intentamos contaros todos sus secretos empezamos y y Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí estamos, interior del nuevo Tucson, que es lo que más ha cambiado. Bueno, se suma a la moda de las dobles pantallas contiguas que hemos visto en recientes lanzamientos de la marca. Ya tanto Kona como Santa Fe incorporaban esas pantallas, esas nuevas pantallas, y ahora el Tucson, el Tucson, ahora se une a este nuevo lenguaje y diseño interior. Y crea también su interior, con sus nuevos materiales, materiales mucho más lujosos. Y la verdad es que el interior me gusta todo lo que veo. Bueno, además, se ha mejorado en la ergonomía, luego os comentaré. Pero yo, que normalmente tengo algún problema por ser tan alto, casi 1,90, y de hueso ancho, pues a veces me encuentro con algún problemilla en los coches nuevos. Bueno, pues aquí no he tenido ese problema. Tengo que contaros que estamos en la versión Tecno Sky. Es una versión bastante equipada. El precio está en torno a los 40.000 euros, más o menos. Quizá un poquito menos con financiación. Espero que sepáis que esta versión, este híbrido de 215 caballos, tracción delantera, con la versión Tecno Sky, pues la tenéis por ese precio. Un precio en torno a los 40.000 euros. Os pongo el equipamiento de esta versión para que lo tengáis en cuenta, para que veáis todos los elementos que lleva. Es una versión ya muy equipada. Y en esta combinación de colores, esta combinación interior de colores más claros, grises más claritos, con grises más oscuros, casi negros, a mí me agrada bastante. Libera bastante la sensación de espacio y, sobre todo, sensación de más calidad. Porque, fijaos, también el techo ayuda, porque es un techo de color gris clarito. No tan clarito como las puertas, pero sí es un gris clarito. Menos sufrido, eso sí, cuidado con los dedos, como los dejáis. Veis que alguna parte textil ya tiene algún dedito marcado. Bueno, son unidades de prensa. Es lo normal que aparezcan esos dedos. Bueno, estamos en una versión que tiene muy buenos materiales. Aquí en la parte superior de las puertas, fijaos, tenemos plástico blandito, cuero sintético con pespunte de hilo. Tenemos este textil que tiene muy buena apariencia. Y luego tenemos otro cuero sintético aquí, más otro cuero sintético aquí. Y tenemos algo de negropiano. Esto, bueno, nos gusta menos, pero bueno. Y luego tenemos, fijaos, voy a abrir la puerta. Plásticos, ya más de batalla. Pero fijaos que bien lo han hecho, que lo han integrado. Parece que el cuero sigue por aquí, pero no. Esto es plástico. Y tenemos unos bolsillos que no son muy grandes. Están bien compartimentados, pero no son muy grandes. Luego, elementos como esta pieza, simil aluminio, que recorre todo el salpicadero para delimitar los aereadores. Fijaos que, por cierto, tienen un tacto espectacular. Tienen un tacto firme. Nada de tacto blandito. Tienen un tacto muy firme. Me gusta mucho. Y recorren toda la consola. Y dividen la parte superior de la parte inferior. Parte superior aloja la doble pantalla. De 12,3 pulgadas. Y tenemos este textil que llega hasta la puerta y continúa por la puerta, como os he dicho antes. Luego tenemos este cuero sintético que tiene muy buena pinta. Y, fijaos, voy a apretar en las partes donde puedo apretar, porque si aprieto aquí en los aereadores, lo mismo me lo llevo puesto. Pero fijaos que tiene todo muy buena pinta. Esto casi ni se mueve. La consola ni se mueve. Esto ni se mueve. O sea que es un diseño más bonito y, además, sólido. Me gusta. Me gusta bastante lo que veo. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí este coche ya me gustaba antes. No me extraña que fuese el año de lanzamiento líder de ventas en España. Yo creo que se va a poner este año, van a vender incluso más. Bueno, pues vamos a desgranar un poquito cositas de esta versión híbrida que tanto nos ha gustado y creemos que va a ser la de mayores ventas. Visto ya el equipamiento, pues vamos con las novedades. Vamos a ver. Tenemos dos pantallas. Una para el clúster. Aquí la tenéis. Una pantalla que, además, se modifica con los modos de conducción. Cambia un poquito la temática. Ahí tenemos el modo Sport. Ahí tenemos el modo Eco. En esta unidad solo tenemos dos modos de conducción. Y luego tenemos los estilos del cuadro, que tenemos simple, moderno, clásico. Y, además, podemos vincularlo a los modos de conducción. Modo estilo 1 al modo Eco. Estilo B. Aquí lo tenéis, que es el modo Eco. Y estilo C, que sería el modo más deportivo. Bueno, todo se modifica desde ese lado. Desde el sistema de infoentretenimiento. ¿Vale? Luego en el cuadro tenemos más cositas. Bueno, toda la información. Aquí la veis. Podemos tener dos relojes más tradicionales, etc. Luego tenemos en el centro de la pantalla informaciones relativas al flujo de energía. Aquí tenemos una brújula. Y aquí tenemos los ajustes de los hadas. Si pulsamos, aparecen en la pantalla de infoentretenimiento todos los ajustes de los hadas. Y luego tenemos, pues, los datos de consumo, de presión de la llanta, temperatura del refrigerante. Aquí están los consumos después de 2.500 kilómetros. Esto es el consumo que se ha hecho el coche sin totalizar. Desde la última totalización que lo han cogido algunos. Este es el último tramo que hemos hecho nosotros. El viaje actual que estamos haciendo ahora, grabando. Y como veis, bueno, pues aquí está el gráfico de energía. En este caso estamos recargando batería. Batería que tenemos aquí. Nuestro indicador de nivel de batería. Y este es el reloj que gestiona toda nuestra actividad. En cuanto a recarga de energía, circulación en modo eco, circulación en modo power. Que es, bueno, la unión de los dos motores. Bueno, como veis, bastante información en un cuadro que está muy a la vista. Mucha información a la vez. Y todo de una forma muy sencilla. A mí me gusta porque no es nada apabullante. Y luego en la parte inferior tenemos, bueno, pues los modos de conducción. Freno de mano, si el motor está disponible o no para arrancar. Temperatura exterior. Selector del cambio o marcha introducida. Si estamos en modo eléctrico, ahora estamos en modo eléctrico o no. Y los kilómetros totales. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Bueno, volante. El volante a mí me gusta. Tiene un aro finito, pero me gusta. Este nuevo diseño de Hyundai en el que no ponen aquí el logotipo. Y ponen este listón con estos cuatro agujeritos. En los eléctricos aparecen lucecitas que van indicándonos el indicador de cuánta batería nos queda. La verdad es que me gustó mucho esta solución. Tenemos en la piña izquierda, pues, todo lo que tiene que ver con los hadas y el ordenador de a bordo. Y a la derecha la multimedia, teléfono, etc. Y luego tenemos aquí en la columna de dirección nuestro selector del cambio que tenemos para poder poner ahí nuestras marchas. ¿Qué os parece? A la izquierda, botones dedicados para regulación de faros, para la apertura del maletero, para la desconexión del ESP. Y también para el acondicionamiento de la conexión de la batería de 12 voltios para permitir el arranque a pesar de que tengamos un apagado automático. ¿Vale? Y el freno de mano eléctrico. Aquí tenemos el nuevo sistema de infoentretenimiento que ya hemos visto en Kona, en Santa Fe y ahora en Tucson. Y, bueno, como veis, nueva disposición de los elementos de inicio con el mapa predominante en la página principal. Luego tenemos la multimedia y las funciones del vehículo híbrido. Que en este caso son muy sencillas porque aquí tenemos, bueno, pues el motor de combustión con una gráfica muy sencillita que nos va diciendo cuál es el uso del motor de combustible. Y justo abajo el uso del motor eléctrico. Como llevamos de un tiempo parados no aparece aquí nada, pero el último dato que teníamos estaba en 6,4 kilovatios. Lo que está muy bien para ser un híbrido, un full hybrid. Y luego tenemos, bueno, pues más elementos. Tenemos estos menús principales con accesos directos a diferentes funciones. Teléfono, conexión con Apple CarPlay, nota de voz, el tiempo, que hace un calor de mil demonios, como veis. El calendario y los ajustes principales. Y luego tenemos, bueno, pues deportes, noticias de deportes. El modo aparca coches. Que, bueno, podemos gestionar que desde aquí a través de Blue Link podamos experimentar todos los servicios que tiene este sistema. Diagnósticos del vehículo, también. Estamos comprobando el vehículo y a ver qué nos dicen. Bueno, pues que todos los sistemas están ok. Sistema de gestión de la batería también. El híbrido de control de potencia y el control de motor. Perfecto. Y luego tenemos el manual online y las notificaciones. Realmente es muy sencillito porque como está agrupado en diferentes temas, pues es muy fácil seguirlo. Y luego nos vamos a los ajustes, que aquí es donde vemos más funciones diferentes. Todas las funciones del vehículo, asistentes a la conducción, el vehículo eco, la climatización, luces, puerto y confort. Nos vamos a quedar en los asistentes a la conducción, que ya los habéis visto aquí. Son muchos, muy variados, pero la forma mejor de verlos es con esta gráfica. Como veis están agrupados en diferentes temáticas y luego pulsando en cada una de ellas, pues veremos si tenemos más opciones o menos. En este caso, pues aquí en seguridad de conducción tenemos más. Aquí tenemos quizá el menú más amplio. Aquí también tenemos otra función en los límites de velocidad. Aquí lo tenemos desactivado. Ya sabéis que ahora con el nuevo GSR-2 todo es como arranca el coche y ya está pitando en cualquier exceso de velocidad. Y aquí también tenemos, bueno, pues todos nuestros ajustes. Tengo que contaros una cosita y es que voy a aprovechar para enseñaros las cámaras. Las cámaras que tienen un funcionamiento espectacular en este Tucson. Fijaos, la cámara trasera, en este caso solo trasera, la definición que tiene prácticamente sin luz. Está muy, muy, muy bien. Y seguimos. Climatizador con esta pantalla táctil que nos permite acceder a las funciones. Tenemos también asientos calefactados y volante calefactado. Botones físicos para volumen, para los accesos directos a diferentes funciones del sistema de infoentretenimiento. Ruletas para la temperatura. Conexiones USB-C. Multifunción. Botón solo carga. Botón carga. Y sincronización USB-C para carga solo. Y luego tenemos un conector de 12 voltios espectacular. Carga inalámbrica. Dos posavasos. Un apoyabrazos con un hueco gigantesco. Y luego tenemos justo aquí debajo de la consola, pues un hueco que veis, para dejar más cosas. Además está recubierto de goma, con lo cual es muy, muy agradable. Tenemos una zona para dejar cositas aquí. Es plástico duro, aunque está compartimentado y tiene cierta rugosidad. Y luego tenemos un pedazo de guantera, además en blanco. Ojo, esto se va a quedar sucio. A poco que no seamos un poco cuidadosos. Y tiene buena capacidad. Y está ligeramente amortiguada. Bueno, los asientos. En esta versión Tecno Sky, la verdad es que está muy bien. Tiene este material que está hecho con plástico PET. Y en los laterales cuero sintético. Tiene un mullido muy bueno. Y muy recomendable para los que somos de hueso ancho. También os digo que eso también es importante. Que los de hueso ancho también necesitamos asientos buenos. Son ultra cómodos. Con un mullido tirando a durito. Pero, ya digo, con el paso de los kilómetros no se nota absolutamente nada. Bueno, pues vamos a las plazas traseras. Que os tengo que enseñar más cosas. Bueno, pues aquí estamos. Interior del Tucson. Plazas traseras. Fijaos. Puerta que prácticamente abre 90 grados. Umbral gigantesco para poder pasar. Eso sí. Tenemos mandos físicos para poder abatir los asientos. Que, fijaos, con el reposacabezas puesto extendido y con el asiento puesto en mi posición, da para abatir el asiento. Os hace una idea del potencial que tenemos en este coche. Bueno, como podéis, podemos abatir los asientos completamente. Quedan completamente enrasados. Y lo hacemos en proporción 40-20-40. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta parte se puede abatir por separado. ¿Vale? Para permitir que puedan entrar objetos más largos. De hecho, os voy a dejar esta parte para que la veáis. Y para que veáis, además, otra característica. Y es que el asiento se puede reclinar hasta esa posición. Tiene varias posiciones y podemos ponerlo a nuestro gusto, prácticamente. ¿Vale? Este se encaja solidariamente con la sección de la derecha. Así que tenemos un vehículo bastante modulable y polivalente, con unas plazas traseras que son bastante cómodas. Me subo y os cuento más cositas. Bueno, como veis, he entrado perfectamente. Antes, voy a poner bien el asiento para que estemos todos cómodos. Vamos a ver qué tal. Esa es mi posición cómoda. Bueno, puesto el asiento en mi posición de conducción. Versión Tecno Sky con techo, que es lo que significa Sky. Tenemos techo solar que se puede abrir. Tenemos una cortinilla eléctrica que cubre el techo. Fantástico. Sigo teniendo mis prejuicios con los vehículos que tienen el techo solar y no tienen cortinillas, sino que lo dejan todo al albedrío de la tecnología y los paneles electrocronomáticos que se oscurecen con una diferencia de carga eléctrica y hacen que el cristal se vuelva opaco. Pero son fuente de calor, sí o sí. Así que la cortinilla sí que nos quita mucho de ese calor, sobre todo en verano. Cosas que me gustan de este Tucson. Primero, que tenemos tiradores, que tenemos luces integradas, temperatura fría, ¿vale? Ya sabéis, blanco, blanco. Tenemos un botón para desconexión, tenemos una perchita y luego tenemos cosas interesantes. Primero, un parasol retráctil en ambas puertas que nos quita mucho calor. Además, prácticamente cubre todo el cristal. Además, un funcionamiento bastante bueno. En cuanto a calidades, bueno, pues tenemos las mismas calidades que disponemos en las plazas delanteras. Algo que no es habitual, hay que decirlo. Aquí es donde muchas marcas recortan. Bueno, pues en este caso tenemos los mismos materiales que tenemos en las plazas delanteras. Bravo Hyundai. Más cositas. Los asientos, que no son muy anchos, dejan ver perfectamente hacia adelante para los ocupantes de las plazas traseras. Con lo cual, unido al techo solar, pues dejan bastante desahogo visual. Algo que se agradece, sobre todo cuando viajas en estas plazas. Y ya habéis visto, en longitud ningún problema. Tengo muchísimo espacio. Hay un tío de 1,90 justo delante de mí. En altura igual, a pesar de que tengo el techo solar y el guarnecido bajo unos centímetros. Y una posición de sentado, para mí perfecta. Fijaos, voy relajado, la cabeza relajada, bien cubierto con los reposacabezas. En caso de impacto por alcance, estaría en una posición perfecta para aguantar sin problemas ese impacto. Y además tengo atenciones, atenciones al confort que me gusta. Tengo calefacción en las plazas laterales traseras. Tengo también, lógicamente, el Elevalunas, el Parasol que ya hemos comentado. Tengo bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros. Además, bolsillos generosos. Tengo además un final de consola con salidas de aire, control de flujo y control de temperatura. Es verdad que no es bizona, es monozona. Y luego tengo dos conectores USB de tipo C, ojo, retroiluminados. Y luego además rematamos con un pequeño reposabrazos, que no está mal, es pequeñín, con dos posavasos. Bien, ninguna queja. Yo creo que son plazas bastante útiles y creo que el asiento además ofrece mucho confort. Porque, fijaos, me llega hasta la corva. El asiento es muy largo, de los más largos que yo he tenido la ocasión de probar. Y eso hace que sea súper cómodo. El que sea muy largo hace que sea muy cómodo porque las piernas descansan de una forma mucho más natural. El respaldo alto me cubre toda la espalda y ergonómicamente yo es uno de los coches que en las plazas traseras me he sentido más cómodo. Bueno, pues aquí tenemos el maltero. En el Tucson, dependiendo de la tecnología que tengamos, vamos a tener una mayor o menor capacidad. En el caso del híbrido Full Hybrid, parte desde los 616 litros hasta casi 1800 abatiendo los asientos traseros con esas manecillas que tenemos a los lados. Veis que tenemos también argollas para poder poner la carga. Está guarnecido el suelo, los laterales, ¿no? Con un plástico de bastante resistencia. Y justo aquí debajo, algo no muy habitual, que es un fondo que se puede colocar en dos diferentes posiciones. Y la posibilidad de llevar rueda de repuesto de uso temporal. Parece una tontería, pero cuando sales fuera de carretera es una opción a tener en cuenta. Además, voy a poner bien la tapa en la parte superior. Ahora lo pongo. Y aquí veis que tenemos más huecos para dejar más cosas, herramientas, etcétera, etcétera. Así que es un maletero de muy buena capacidad, teniendo en cuenta el tamaño que tiene el vehículo. Vamos a conducir. Bueno, pues aquí estamos probando este Hyundai Tucson. Estamos probando la versión que más nos habéis pedido. Versión híbrida, HV, Full Hybrid, como queréis llamarlo, con 215 caballos y tracción delantera. Ojo, porque podemos tener también tracción total en esta versión. Ya sabéis que el Tucson dispone de una tracción total de las de verdad. Con su transmisión, con su diferencial, o sea, que ya tenemos ahí elementos mecánicos que se reconocen en un vehículo de este tipo. Pero hablemos del sistema híbrido. Un sistema híbrido compuesto por un motor de combustión, un 1.6 turbo, aquí os dejo las características, que ha perdido algo de potencia con respecto a la versión anterior, con el Tucson anterior, precisamente porque ahora estos vehículos de nuevo lanzamiento tienen que cumplir con una nueva declinación de la normativa Euro 6, la E, que obliga a un cumplimiento más estricto de las emisiones. Y por lo tanto, bueno, pues han visto obligados a bajar el consumo y también las prestaciones para poder cumplir con las emisiones requeridas y las prescripciones requeridas para la homologación de tipo. Dicho esto, 215 caballos son más que suficientes para que este coche tenga unas prestaciones más que destacadas. No penséis que hemos perdido 15 caballos y es la hecatombe y el coche ahora ya no tira. No, no. Tira. De hecho, las cifras, si os fijáis, son muy similares con las que teníamos con la anterior versión de 230 caballos. Y eso es debido a que, bueno, también ha habido cambios en el motor eléctrico que, de alguna manera, compensan esa pérdida. Dicho esto, consumos. Bueno, pues tanto en la toma de contacto, que ya hablamos de consumos, como en esta prueba más a fondo, tengo que decir que los consumos están acordes a lo esperado. Tenemos un consumo que, en el momento de la prueba, hemos hecho un steam de unos 180 kilómetros y hemos medido un consumo entre 6,5 y 6,7 más o menos. Dado que la prueba no la hemos hecho completamente, como si fuera un tramo de carretera, sino que también hemos parado, motor en marcha, mucho calor, motor en marcha precisamente para que no muramos de calor mientras grabamos el interior, etc. Pues ahí se nos han ido unas décimas. Pero bueno, decir que este coche está en torno a los 6 litros de consumo medio con una conducción normal no es descabellado. De hecho, es lo más parecido a la realidad. Y creo que es, bueno, pues una cifra a tener en cuenta. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto. Se puede mejorar porque haciendo una conducción más eficiente incluso podemos bajar, incluso por debajo de los 5. 4,8... Se podría bajar perfectamente. Ya son cifras muy buenas para un coche de este nivel de potencia y sobre todo de este tamaño. Bueno, como ya dije en la toma de contacto y que hemos visto ratificado en la prueba a fondo, este es un coche que ha mejorado ostensiblemente en diferentes áreas. Es verdad que alguno podrá decir, pero si es el mismo coche por fuera. Bueno, no es el mismo coche, pero sí, se parece bastante. Pero donde menos se parece o donde más se ha mejorado, para mi gusto, es en el tema de la conducción. Me parece un coche más refinado. Y eso para mí es muy importante. Algunos diréis que lo importante es que tenga pantallas y que el interior sea de calidad y todo eso. Que lo es. Pero para mí que un coche mantenga o mejore el nivel de conducción que tenía y las sensaciones que transmite, para mí es casi lo más importante, sobre todo cuando hablamos de esto, del parné. Y al final es lo que uno se tiene que gastar, ojo, gastar, no invertir, en un coche para que nos lleve del punto A al punto B, obviamente. Pero si lo hace de una forma diferente o por lo menos nos dibujan la sonrisa, pues mejor que mejor. El coche también se nota más refinado porque tanto la dirección como la suspensión, todo parece que está más filtrado. El coche ha recibido nuevos refuerzos, tiene nuevas soldaduras, el chasis está mejorado y eso se nota una barbaridad. Para los que nos dedicamos a probar los coches habitualmente, probamos unos y otros y vamos viendo las diferencias entre unos y otros, el salto de coger un Tucson anterior a coger este con el restyling es bastante evidente. Y hace que incluso yo, algún familiar que tenía el coche desde hace cuatro años, el anterior Tucson, me diga que, oye, que repetirlo en el nuevo no estaría nada mal, no sería una mala idea porque casi casi se reconoce como un coche diferente, parece una nueva generación. La dirección me parece deliciosa para un vehículo de estas características, en las que se busca confort, confort y confort, pero tiene cierto grado de obediencia, que es algo que me gusta mucho, que no tengamos que meter el timón ahí para meter el coche en la curva, este coche entra casi sin darnos cuenta, a pesar del tamaño que tiene, y es sorprendente, como el morro busca la curva, no suele ser muy habitual encontrar un SUV de este tamaño y con estas pretensiones, de confort, de simple confort, que tenga un eje delantero tan ágil. De hecho, me parece que supera con bastante puntuación a otro que tiene unas características un poquito más dinámicas que siempre lo ha tenido, y se acerca a los buenos. Hablo del Tiguan y se acerca claramente a uno que a mí me parece de lo mejorcito, que es el Formentor, que en este segmento de los subces, yo creo que a nivel de agilidad es de lo mejorcito, sin salirnos de lo que es, bueno, los generalistas y los generalistas plus, ¿vale? Otro de los protagonistas, obviamente, es la suspensión. Hemos elegido la versión que tiene una suspensión normal, que no la tiene pilotada, y eso hace que tengamos un tarado de suspensión único, pero que lo han elegido muy bien, porque han elegido un coche confortable, sin que tengamos que perder, bueno, pues ese grado de conducción, de sentir el coche pegadito a la carretera, y que cuando tenemos que negociar zonas con más curvas, que van llegando cada vez con más frecuencia, bueno, pues el coche se comporte como tiene que ser, ¿no? Un coche seguro, un coche bien alineado en la carretera, bien pegado al suelo, y que tenga reacciones vivas, que tenga reacciones ágiles, y la verdad es que me ha sorprendido. En cuanto a las prestaciones, bueno, muchos lo vais a notar, el coche prácticamente tiene las mismas prestaciones que tenía la anterior versión de 230 caballos, y vais a notar eso, que el protagonismo del motor eléctrico es más evidente, sobre todo en la arrancada, en la salida de las curvas, ahí vais a notar que en cuanto hundís el pie, lo primero que sucede es ese primer impulso del motor eléctrico, que hace que sea muy agradable, sobre todo en ciudad, poder circular y tener esa agilidad a la hora de salir de los semáforos, o de negociar el tráfico urbano. Fantástico, porque ya digo, todo va sumando hacia un comportamiento más vivo, más vivo de lo que se supone en un SUV de estas características. Luego tenemos un funcionamiento a la caja de cambios que para mí es ejemplar. Además tenemos la suerte de poder gestionar las marchas, las seis de las que disponemos en esta caja de cambios, a través de las levas, pero es que tenemos otra característica curiosa que ya pudimos ver en el Kona, y que podemos ver en otros modelos de Hyundai, y es que cuando tenemos el modo de conducción eco, las levas no gestionan los cambios de marcha, sino que gestionan modos de retención, que también es raro verlo en un híbrido full hybrid, que tengamos un nivel de retención es lo normal, pero que tengamos cuatro niveles de retención, pues no lo es, es casi más típico de vehículos enchufables, pues eléctricos y híbridos enchufables. Bueno, pues en este caso tenemos desde el nivel cero, que sería el primer nivel, que es ninguna retención, navegación a vela, hasta el nivel tres, que prácticamente se puede asimilar a un one pedal. No es exactamente un one pedal, porque al final tendremos que frenar el coche, pero veis, al final se queda casi frenado. Bueno, pues que sepáis que el coche, la verdad es que en ese aspecto, el tema de la regeneración eléctrica va súper, súper bien equipado. Luego lo habéis visto, acabamos de acelerar, el motor es hiper silencioso, es un cuatro cilindros de funcionamiento muy agradable, que ya digo, tiene una respuesta muy inmediata, en cuanto aceleramos, pum, tarda un segundo, un segundo y medio en salir disparado, y como veis, con alguna que otra pérdida de adherencia, porque el eje delantero es tanto par instantáneo que le aporta el motor eléctrico, que está en la caja de cambios, que el tren delantero tiene que asumir todo ese par instantáneo, y alguna pérdida de tracción sí que tenemos, el coche se encabrita un poco. Así que por mi parte yo valoro muy positivamente los cambios que ha recibido este Tucson. El puesto de conducción, como os he comentado antes, me sigue pareciendo un acierto, es un coche en el que vas muy cómodo. Al principio tengo que reconocer que me pareció que estaba sentado un poquito alto con respecto a las pantallas, aún todavía a veces cuando me siento, la primera impresión me sigue pareciendo que voy un poquito alto, pero domino bien la carretera, las pantallas están colocadas en un sitio en el que no me molestan, con lo cual eso es muy bueno. Simplemente bajar un poco los ojos ya domino toda la pantalla y además puedo verla entera, no hay elementos del volante que me tapen ninguna parte de la pantalla, está todo visible a través del aro del volante, con lo cual es un acierto, y además puedo ver toda la pantalla de Infoentretenimiento, el aro del volante tampoco me tapa. Así que yo creo que los señores de Hyundai, en cuanto a ergonomía, han tomado nota y han hecho un coche reconocible, seguimos teniendo esa comodidad y ese buen gusto por tener todo a mano del Hyundai Tucson anterior, pero ahora lo tenemos mejorado, todos y cada uno de los aspectos que han cambiado, para mí, han cambiado a mejor, con lo cual, bueno, pues tenemos ese plus, ¿no?, de tener un coche mejor, mejor en esos aspectos. Creo que Hyundai, con los cambios que ha realizado en este Tucson, ha triunfado plenamente. Bueno, pues, eso ha sido todo, espero que os haya gustado esta prueba más a fondo del nuevo Hyundai Tucson, espero que si os ha gustado el vídeo, por favor, le des un like, y a mí solo me queda desear que estéis todos fenomenal, que tengáis mucha salud, mucho trabajo, que tengáis unas vacaciones estupendas, los que las podáis tener, y que nos sigamos viendo por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!